Yo soy como tú y vengo a luchar Por los que se van a champear Mujeres y jóvenes en busca De una oportunidad Tienes que votar por Gays, Vaker y So Con el 2 de Juntos por el Perú Tienes que votar por Gays, Vaker y So Con el 2 de Juntos por el Perú Vota por el 2 Juntos por el Perú Vota por el 2 Juntos por el Perú Le llegó su fin a la corrupción La voz de la calle le dará la elección Es por el Perú, es purito amor Vamos todos juntos con un solo corazón Vota por el 2 Juntos por el Perú Vota por el 2 Juntos por el Perú Este 26 de Enero Marca la JP y escribe el número 2 Vota por Gays, Vaker y So Juntos por el 2 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 Juntos por el 2